De nuevo, una combi del servicio público chocó por alcance sobre la avenida Isla de Tris, accidente que dejó seis personas lesionadas que viajaban como pasajeros, entre ellas dos mujeres embarazadas, dos estudiantes de bachillerato y dos adultos mayores. El chofer de la combi colectiva número 6 de la ruta renovación no guardó la distancia y por el exceso de velocidad chocó por alcance a una camioneta repartidora de frituras. Según las estadísticas de la Policía Municipal de Carmen, los accidentes más frecuentes son protagonizados por unidades del servicio público, con resultados alarmantes por el número de heridos, lo que pareciera no importarle a los responsables de regular el transporte en la entidad. El accidente movilizó cuerpos de emergencia hasta la avenida Isla de Tris, a la altura de la conocida central de autobuses de transporte foráneo. Fueron necesarias dos ambulancias de la Cruz Roja para el traslado de seis personas lesionadas. El chofer presunto responsable fue detenido. Imágenes e información de Armando Mancera, Telemar Carmen.